Un vehículo se encontraba por la comuna de Yayay transitando. Este vehículo tenía las características que era robado. Producto de esta situación, personal de la subcomisaría en conjunto, en cooperación con personal de la tenencia de Catemu, iniciaron un procedimiento de persecución a este vehículo. ¿Esto se dan a la fuga una vez que se descubrió? Los ocupantes, al momento de ser sorprendidos por carabineros, se dieron a la fuga. Y frente a la empresa Chagre, descienden y suben por un cerro. Es por esta situación de que personal realizó la persecución respectiva y logró finalmente dar con el paradero de estos tres sujetos. Estos tres sujetos tienen domicilio en la región metropolitana, presentaban antecedentes por distintos tipos de delitos y el procedimiento está siendo informado al Ministerio Público para la audiencia de control respectiva si procede. ¿El vehículo fue robado en Santiago? El vehículo presenta encargo por el delito de robo, robo con fuerza, en la ciudad de Santiago.